Todo lo mejor y más importante del espectáculo Contacto con Imelde Escobar y Mónica Cruz Lunes a viernes, 11 de la mañana Solo por Extra FM Pero chica, ¿qué ha pasado? Mi bola Este programa es presentado por Pastelería Leti Comparte los momentos más dulces contigo Cat Tuner Entre manufactura de cartuchos, el más grande Ponte Hexa 97.3 Ponte Hexa 97.3 Soy guitarrista acústico Hola, yo soy Gil, toco el bajo Yo soy Daniel, toco la batería Yo soy Mario, toco la guitarra eléctrica Alejandro, ¿a ti vienes como mudo? Sí, es que mis amigos me dicen mudo Es mi apodo, pero... Bueno, ni pregunto por qué O sea, es como que no hablas tanto Pues antes no hablaba mucho Pero ahorita soy mudo Ahorita me dicen mudo Porque no tengo que hablarme con mi tal amigo Este, su concepto Igual si tienen página Ahorita me dicen La imagen que trae es Para describirla es Trae un traje muy bonito Lo que es como formal pero a la vez casual ¿Verdad? A su estilo y a su edad Con tipo la corbata Este, no sé si tenga algún nombre en específico ¿Cómo? Corbatina Y por graduación de RBD Algo Tipo, a corbatina Entonces, me llama la atención Que han... Si en eso le están poniendo empeño Con esa imagen Pues como nos trae al disco Pues no, es que traen el cabello todo arreglado Pero es que hay... Es que entonces se ponen a la estética Tu súper temprano O sea, traen los cortes de moda Al estilo Nueva York Se hizo como un estudio de mercado ¿Cómo es que tuvieron todo esto? No, pues básicamente fue pensar lo que nos gusta tocar Y de la música que saliera un poco Las influencias que tenemos, ¿no? Yo creo que los dos atuendos Se pueden ver un poco como los Beatles cuando empezaron Exactamente Los usamos como un tributo hacia ellos Este, así nos lo estimos O sea, si no nos gusta estar elegantes Pero frescos El pelo así lo usamos Y creo que se puede definir la música que tocamos ¿No? 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 El disco que por cierto está producido aquí en Monterrey Por uno de los mejores productores El alumno de Luis y Mauricio Garza Y se está masterizando en Nueva York Se llama Chris Gang Y acaba de masterizar el último disco de Madonna O sea que la producción está muy buena Y estamos haciendo un disco de 8 tensiones Más chico de lo normal Pero esperamos que así Vamos a tener precio un poco más barato de lo normal Para que sea más accesible a todo el público También algo más que estamos haciendo ahorita para ayudar Estamos cooperando con una fundación americana Que se llama Save the Planet también Que nuestros discos se van a poder redimir como bonos de carbono O sea que hay que hacer cuenta que compras un disco y plantas un árbol ¡Ay qué padre! Entonces tenemos que ayudar a eso ¡Qué padre! Buena aportación verdad Aquí tienen estos instrumentos Vamos a pedirles por favor que si pueden tocar un pedacito en vivo Pues para que la gente escuche A ver si hay talentos y nada más es playback Exactamente Y aquí nos vamos a ir con el sencillo ¿Verdad? Entonces escuchemos un poco de lo que ofrece Deme ¿Qué página tienen? Por si acaso ahorita nos están escuchando que vayan abriendo su compu Sí chavos, chavas, a todos los que están escuchando es www.myspace.com Diagonal Deme Ok Ahí está Por si están en la oficina que sepan más o menos lo que les están justificando Adelante chicos Un pedacito Tengo un golpe ¡Gracias! 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 Piden la canción aquí en EXA Les agradecemos a los que la han pedido ya Esa es una de las mejores aportaciones que puede hacer la gente, ¿no? Pedir su canción aquí en EXA y comprar el disco, ¿no? Claro Es una oportunidad de que los vean, de que disfruten de esta nueva ola musical que tenemos Que me parece muy buena Están muy guapos, muchas chas Muy talentosas, sí, muchas chas Andrés, apúntense Apúntense porque sí están muy guapos Muchas gracias por haber estado con nosotros Y esperamos que hayan hecho la nueva corta, ¿no? Antes que nada queremos agradecer muchísimo EXA por el espacio, este, a todo el auditorio Espero que les guste la canción Esto es de Deme, se llama Deja Llevarte Y muchísimas gracias, ponte EXA ¡Gracias, EXA, raza! ¡Gracias! ¡Pon tratado cuando falta merla! ¡Vamos! ¡Vamos con más música! ¡Hola! Nosotros somos... ¡Deme! Y escucha nuestro primer sencillo Deja Llevarte, solo aquí, en la mejor estación Enamórate de la música de... EXA FM Ponte EXA La primera